Just the selfish ghost No sé cómo se llama el otro A ver No alcanzo a ver el nick del otro tipo Pero bueno, vemos que aquí Este Están agarrando a golpes los cuatro No veo el nick del otro tipo Ice Pokémon, ya recordé el nick Nada más recordaba Kraise No recuerdo que era Pokémon Pero bueno Pensé que el otro tipo estaba ya dentro de la arena Nada más están estos cuatro Y bueno, vemos que están en una esquina Están muy pegados Están agarrando a golpes Vale, a ver si no revienta como palomita Alguno de ellos cuatro Uno de ellos acaba de comer una No sé si era manzana de oro o notch Pero bueno Se laguea el servidor Vale, está un poco lagueado El compañerito se acaba de comer Ram se comió la notch Si no vi mal Gunner acaba de bajar Eso es corrupción Pero bueno Siguen los cuatro vivos Eso es bueno Para los dos Podría decir En el momento en el que pierdo uno Que yo le voy más a imaginative O sea, siento que Siento que su team de él va a ganar Y él No sé por qué Los otros como que veo que no Han tenido un poco de suerte Para llegar a la semifinal Y todo eso Pero bueno Puede que aquí se les acaba un poquito la suerte Siguen los cuatro vivos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vean, de repente se va Este imaginative A por el otro A por ¿Cómo se llama? Ram Si no estoy mal Y bueno De repente aquí Se agarran a su team de Imaginative Que es Rain Que no es tan raro Sigo sin poder pronunciarlo bien Pero bueno Aquí nos alejamos un poquito Nos acercamos un poco más Y pum Se acaban de cargar a uno No sé quién se cargaron Se cargaron a Ice Pokémon Y bueno Vale Sigue aquí El otro compañerito vivo Como les dije Este Yo tenía Pensado que iban a ganar ellos Y bueno De repente Entra su compañerito Y está Está golpeando Está golpeando con el puño No hace nada Pero vaya Es molesto Lo acaban de ir a matar otra vez Y bueno Ya ahora sí se van de yendo Por su team Y vemos que regresa O que regresó Y va Va a golpear otra vez con la mano Ahí ya lo Lo hubieran expulsado Ya lo deberían haber expulsado Del servidor De hecho Ahí va el moderador Y lo Lo elimina Lo mata Y bueno Ahora sí ya nada más Es cuestión de tiempo Para que Su team Ram 822 Muera Está huyendo un poco El compañero Debería de pegar un poco No huir tanto Aquí como que se quedó Un poco largueado Vale Le sigue pegando Entre los dos Obviamente Vale Vale Entonces Vamos a ver Si ya se lo cargan Todavía ellos tienen Ya sea cada quien Uno debe tener una manzana Supongo Y a lo mejor Y todavía hasta uno de ellos Trae una notch Entonces Vamos a ver Si ya se lo cargan Un poquito rápido Ya se están tardando En matarlo De hecho Ven aquí Como que se lagueó Y se quedó un poco quieto No le pegó a nadie Pero bueno Aquí sale corriendo el compañero Sale corriendo Entonces supongo Que ya no ha de tener vida Ya debe de explotar Como una palomita Y pum De hecho Acaba de morir Y bueno Este fue el POP Y bueno Estos compañeritos Pasan a la final Hasta la final Hasta la final